Música Vivir en fotografía con el maestro Osvaldo Blanco Todavía siento que soy alumno de él porque él es un maestro, para mí es un maestro y de verdad que nunca uno deja de aprender cuando está con él En el transcurrir de mi carrera como fotógrafo conocí a una señora de buenos sentimientos y muy emprendedora que tiene una galería que se llama Piso 8 Fine Art En estos momentos estoy trabajando aquí en la galería de Piso 8 Fine Art haciendo trabajo de fotografía Hace poco hicimos un trabajo muy bueno con Jesús Pernadiel de Tuba Ellos estaban haciendo un libro de arte aquí en Marquisimeto que se llama Lara, mi museo imaginario Digo ellos porque ese trabajo lo estaba haciendo ella con Jesús Pernadiel de Tuba y en ese libro participamos varios fotógrafos varios colegas fotógrafos de aquí del estado Lara dándole a la fotografía y haciendo lo que me gusta en realidad de verdad que el arte para mí es algo infinito pues me entiendes es algo que es plena libertad y azucar crítico